¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video de esos que a ustedes les gusta, porque es que yo todo lo que o que tiene que ver con comida, a ustedes les gusta. O sea, siempre les gustan las cosas de comida. Dios mío, es que ustedes no van a parar de comer. O sea, me tienen loco. Javier, el video de comida. Javier, el video de comida. Cada uno de los chefs y de la gente que cocina en su casa tiene su metodología para cocinar. Y un día yo invité al chef Moisés Izquierdo a mi casa. Hicimos una pasta con crema de recao y cilantro, que eso quedó en la madre. Vamos a hacer la receta del chef Moisés Izquierdo, de la pasta de salsa de recao y cilantro, que va a quedar en la madre. ¿Tú quieres saber cómo se hace esa pasta de camarones con esa crema? Ah, que tiene heavy cream, tiene aceite de oliva, tiene caldo de pollo. ¿Quieres saber? Pues es sencillo. ¡No te vayas! ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando en la madre? ¡Ser la madre! ¡Ser la madre! ¡Ser la madre! ¡Ser la madre! ¡Si dime algo terrícola! Estoy en el área de las cajas y mira quién llega. A ver. Vine del parque directamente aquí porque vi tu historia y va a hacer una pastita. Me va a invitar a tu casa hoy. Voy a hacer una pasta de cilantro y recao. Y me imagino que si llegaste aquí al supermercado, es porque tú vas a pagar la mitad. Vamos a ser serios. ¿Qué pagamos? Vamos a ser serios. Tú sabes que solamente la presencia mía en tus videos genera dinero. Yo vine aquí a chequear los camarones que a mí me gustan para la pasta. A ver si los compraste correctamente. Vamos a dejarlo ahí. Es verdad. El hombre, el hombre, la gente lo quiere. Vamos a pagar. Ya la compra está hecha. Estamos empujando aquí el carrito y simplemente vamos... Es más, ¿sabes qué? No, no voy a grabar esta parte. Ya hice la compra. Tengo todo. Tengo el cilantro, pero no tengo el recao. No había recao que tú quieres que yo haga. Si no hay recao aquí, pues entonces voy de otro lado a comprar el recao. Porque es que sin recao no la voy a hacer. Ahora sí, ya tengo el recao. Ya tengo todos los ingredientes. Ahora directito para casa. Hacer la pastita. Oye, oye, oye. Escucha. Escucha. Que es que el problema tuyo es que hablas y no me dejas hablar a mí. No me dejas hablar a mí, ¿entiendes? No me interrumpas. Escucha. Para que puedas aprender. Haz esta pasta en tu casa. ¿Ok? Uy, uy, uy. El Mario es... Aquí estamos. Voy a hacer esa pastita que va a quedar en la madre. Y el Mario está aquí. Aquí está, mira. Todo lo que vamos a estar utilizando. Pero ahora, como Mario quiere comer pasta, tiene que trabajar. ¿Verdad, Mario? ¿Estás puesto para el trabajo? Sí, estoy puesto para el trabajo. Ok. Es bien sencillo. Tú ves esto que está aquí. Esto es una cámara. ¿Tú la vas a coger en la madre? ¿Te cuesta? Hoy soy camaramán para poder comer. Exacto. Hoy soy camaramán para poder comer. No, lo que pasa es que podría hacerlo yo agarrando la cámara y cocinando. Pero voy a tardar más. A ver, tienes más ya. Voy a... Pues entonces tú... Yo vi ese history tuyo. Fui a Worma, la chica de los camarones. Y arranqué para acá ahora. Había un bañito. Estaba en juego el nene. Sí, oye, está. Hueles bien, puñeta. Hueles bien. Bésame. Bueno, Mario. Coge la cámara. Tres, dos, uno. Ahora sí. Camaraman haciendo cámara. Vamos a hacer esta pasta, que es una pasta con una crema de cilantro y recaudo. Y como les dije, esta pasta me la enseñó a hacer. Bueno, obviamente yo sabía hacer este tipo de pasta, pero cada uno de los chefs o cocineros o cualquier persona que cocine tiene su metodología. Y esta es la metodología que yo aprendí con el chef Moisés Izquierdo. Empezamos por esto. Mira, camarones. Camaramán, aquí mira. Los camaroncitos. Estos son camarones crudos. No vayas a comprar el camarón colorado ese, ¿ok? Porque si compras el camarón ese colorado, el camarón ya está cocinado. Y vamos a echarle, mira, sal y pimienta. Sal y pimienta, mira. Sencillo. Sal y pimienta a los camarones. Un poquito de sal y pimienta. Y vamos a echarle también a los camarones esto que tenemos aquí, que es el aceite de oliva. Un poquitito de aceite de oliva. Y le tiramos al camarón. Aceitito de oliva. Una vez echamos el aceite de oliva, simplemente mezclamos el camarón con el aceite de oliva y la sal y pimienta. Mira, esto es bien fácil. Esto es sencillo, mira. Bien fácil. Ya esos camarones tienen sal y pimienta y aceite de oliva. Y dejamos los camarones ahí. Porque ahora vamos a poner, obviamente, la pasta dentro del agua, que ya el agua está a temperatura casi hirviendo. La pasta vamos a dejarla hervir algunos 8 minutos. No la dejes más de 10 minutos, porque entonces queda esa pasta que tú la tiras contra la pared y se pega. ¿Entiendes? No, la pasta se come al dente. Esa pasta tiene como unas ranuritas, ¿ok? Y eso está hecho para que la crema que nosotros utilicemos se pegue en esas ranuritas. Esto no fue que lo hicieron a los locos ni que se equivocaron. Voy a ir a echar en la cacerola que tiene el agua hirviendo ya toda la pasta para que empiece el vino. Ya la pasta está hirviendo. Déjame darme un vinito aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ave María! Vamos a ser serio. Si hay alguna persona que distribuye vinos y me quiera oficial, en confianza. O sea, le metemos la integración dentro del video y ya tú sabes que te pongo a gozar. Ahora, un vino bueno, no venga a llamarme con vino de ese... Tú sabes, gualicho, ni de esa cosa. Anyway, aquí tenemos el recao. Mira qué lindo el recao. Mira qué lindo el recao. Y tenemos el cilantro. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente picar bien chiquitito tanto el recao como el cilantro. Ya está, es sencillito, mira. Estás grabando, ¿verdad? Tiene la bombillita color a Mario. ¿Tú te oigo? Sí, sí. Ok, ok. Gente, ya los camarones que dejamos con aceite de oliva, eso está aquí, mira. Y este sartén está, pero mire, eso está caliente, pero está... Y vamos a tirar los camarones aquí. ¡Uy! Y simplemente lo que vamos a hacer con los camarones es que los movemos un poquito porque el camarón se cocina súper, súper rápido. ¿Ok? Súper, súper rápido. Ya que ese camaroncito está como quien dice tres cuartas partes hechos, vamos a añadir esto que está aquí, ¿verdad? Y esto que está aquí es heavy cream, ¿ok? Vamos a echarle ese heavy cream. ¡Uy! En este caso que estamos haciendo la pasta que no estamos cocinando para 20, he hecho un potecito de esto. Si tú fueras a cocinar con un corillo, entiendes, 6, 8 personas, pues entonces yo te recomiendo comprar el pote grande de heavy cream. Ya este lo usamos completo. En lo que esto empiece a espesar, te lo dame... Yo voy a terminar borracho cuando yo termine esto. Mario, enfócate aquí y mira cómo ya esto empezó a hervir, ¿ok? Y el propósito es que se haga un reducido, ¿ok? ¿Qué significa reducido? Que esa crema empiece a espesar. Eso lleva algunos dos minutitos hirviendo. Ya esa temperatura está, mira, eso está al boiling point. Y ahora es que vamos a añadir un poco de consomé de pollo. No voy a echar la lata completa, es para darle un toquecito nada más de sabor. Mira, echamos el consomé de pollo, ¿ok? Y si te fijas, mira Mario, alumbra aquí. Fíjate que solamente eché media lata, no eché la lata... Es más, vamos a echarle un poquito más. ¡Uy! Media lata de consomé de pollo, media latita. Una de las razones por las que se deja hirviendo lo que es el heavy cream con el consomé y los camarones es para que cuando se reduzca, obviamente ya les dije que va a espesar, pero cuando se reduce, todos los sabores se concentran en esa salsa que es más espesa. Vamos a echarle ahora un poquito de, bueno, vamos a echarle bastante porque a mí me gusta bastante, de palmesano, queso palmesano. Y le tiramos un poco de queso palmesano. Importante, gente, importante. Déjenme decirle algo, el queso palmesano sala. Entonces usted no puede echarle a los locos por ir para abajo un montón de queso y usar mantequilla con sal. No hay que usar mantequilla sin sal. Y usted va a sazonar con sal, pimienta, con el palmesano, pero no va a sazonar con mantequilla regular, ¿ok? Compre siempre on salted, mantequilla sin sal. Y entonces meneamos un poquito esto y como ven, ya esto sigue cada vez reduciendo. Le falta todavía esa pasta, obviamente, por reducir, pero sigue reduciendo lo que es el líquido, ¿ok? Se fija que todavía ese líquido está bastante, no está tan espeso todavía, ¿ok? Y entonces lo dejamos ahí tres minutitos más para que siga reduciendo y todos esos camarones empiezan, mira, empieza a meterse esa bola ahí, a concentrarse a los últimos que vamos a echar esto, ¿ok? ¿Y por qué lo vamos a echar a los últimos? Sencillo, porque si lo echamos desde ahora, esto pierde color, a veces se pone amargo, y esto vamos a echarlo ya cuando justo vamos casi a sacar la pasta de ahí. ¿Por qué digo la pasta de ahí? Porque me va a decir, a mí, pero es que hay más pasta. Yo voy a dar camarones. Sí, sí, que me la agarramos. Hay camarones. Pero vamos a echar la pasta, y de hecho, la pasta, cuando la echemos aquí, el mismo almidón de la pasta, va a ayudar a seguir espesando lo que es esa crema de heavy cream con consomé de pollo y lo que es el cilantro y el recaudo aquí, mira, picadito. Te estoy enseñando demasiado, papito. Te estoy enseñando, papi, estoy en la madre. Ya esto ha espesado bastante, pero mantequilla que nos va a ayudar. Traté de picarla, pero no me salió. La tiramos completa ahí. Y apagamos. Importante. El camaraman, coge esto que, mira, apagamos eso, ¿ok? Porque la mantequilla, si se tira con esto en high, la mantequilla químicamente, la reacción de la mantequilla químicamente, si la tiramos con ese fuego alto y dejamos la estufa prendida, se disuelve y se pierde lo que es la cremosidad que queremos conseguir. Igual con los camarones al ajillo, que tú tiras la mantequilla allá y apagas, ¿entiendes? Y esperas que se vaya derritiendo poco a poco y se vuelve cremosa. Entonces, mira, incluso voy a mover un poquito el sartén de aquí. Mira la mantequilla aquí, ¿lo ves? Mira la mantequilla. Fíjate que la mantequilla está ahí y la mantequilla está disolviéndose. Y con la salsa se está disolviendo y nos está ayudando a espesar más lo que es esa crema, ¿ok? Estamos ya casi terminando esto. Todavía esto sigue cada vez que, o sea, cada momento que pasa, cada minuto que pasa, sigue espesando. Pero ahora vamos a echarle, mira, 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 todo el cilantro y el recabo. ¿Te fijas? Mira. ¡Uh! Mira qué cosa hermosa, mira. Como diría mi gran amigo Chef Moisés. Mario, enfócalo aquí, enfócalo aquí, Mario. Enfócalo, enfócalo, enfócalo. Enfócalo, Mario, mira. Ahí es que está. ¡Uh! ¡Uh! Mira qué cosa bella, mira qué cosa bella. Salsa para el bailador. Y ahora ya estamos casi llegando a lo último. Cogemos la pasta y el mismo almidón de la pasta nos va a ayudar a seguir espesando. Lo que es esa crema de heavy cream con consomé de pollo, esa pasta con camarones, este, el almidón que tiene la pasta, pues sigue, mira, ayudándonos a que eso cada vez espese más. Seguimos echando la pasta aquí y espesando esos camarones con esa, con esa pastita. ¡Ay! Esto está quedando, papi. In the mother. In the mother. Una vez metimos la pasta dentro del sartén y la meneamos bien, lo pasamos aquí a la olla donde se hizo la pasta, ok, para que fuera más fácil de menear. Y miren ahora la cremosidad. Fíjense ustedes ahora que es cremoso. Básicamente no hay líquido aquí, ok. Y ahora es tan fácil como servir, mira, como la pastita, papi, y empezamos a servir su mayandel. ¡Uy! Entonces, mira, este pancito que es el que venden en el supermercado, que ya viene con ajo, lo ponemos aquí, papi, y le ponemos otro aquí. ¡Guau! Llegó el momento más importante, el de probar. Claro, Mario, aunque estuviera malo, no me va a decir que está malo, porque sabe que entonces no le cocino más. Pero la mujer de Mario que está ahí, nos va a decir, nos va a decir si de verdad está bueno. Ok, Mario, pruébalo eso, a ver. ¡Tengo miedo! ¿Qué pasa? Cógelo, cámara man, cógelo pegadito, pegadito, pegadito. Otro nivel. Dale, muerde a ver. Moisés, eres un monstruo. Déjame, déjame, pero ¿cómo que es Moisés, puñeta? ¿Quién te cocino a ti? Tú, pero la receta de Moisés. Ajá, pero ¿y qué pasa? Pero ¿y tú crees que Moisés se inventó todas las recetas? Él también aprendió de la gente. ¡Vá a probar! ¡Mmm! Es como... Remadito. De verdad que está en la madre. Tengo que decir que tuve, confieso que tuve miedo, porque la última vez que la comí, la hice a Moisés. Yo estaba con él, pero yo no la había hecho. Y como le digo, todo el que cocina tiene que si le doy dos minutos más, que si le doy dos menos, las medidas, fíjate que yo medí a ojo, medí el consomé de pollo. Más o menos cuadré la medida de lo que es el heavy cream. Pero la verdad, y obviamente el quesito parmesano, que le tiramos por encima, le di un toque. La mantequilla que ayuda a la cremosidad. Definitivamente esta pasta quedó en la madre. ¡Sábarabaribiris! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Uy! Si usted tiene alguna duda de cómo quedó esta pendeja... ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Ah, que tienen la blusa llena de refresco. Es que está lo loco, se puso a beberse ahí uno a un traguito. Y está lo loco. Anyway, si tú tienes dudas de que si quedó buena, esto es fácil. Esto es fácil. Mira, ¿ah? Y va para allá. ¡Ja! ¡Ja! Los tengo, los tengo... Bueno, ahora sí. Me voy pa'l carajo. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre!